Hola, lo que haremos el día de hoy gente, vamos a intentar ganar una partida con esta nueva skin gente Ayer sacaron este skin, que es un skin de oso, mas o menos es como un tipo repollo, pero no Porque la skin sinceramente gente, esta demasiado, demasiado, bueno Porque creo que hoy es 4 de julio y se celebra una festividad muy importante en los Estados Unidos Y pues metieron este skin, que se llama líder del equipo pirotecnico Militar estrellado, Montarras estrellado Y evidentemente, este es el mejor skin, evidentemente amigos, como pueden observar aquí Es un skin bastante, bastante bonito, y bueno, pues que me lo compre y ya esta Así que bueno amigos, simplemente quiero que dejen 1500 likes en 24 horas, por favor gente Si no han visto el video de ayer, lo pueden ir a ver tanto en la descripción, tanto en los epichos aquí arribita Lo pueden ver justamente en este mismo momento, por favor gente, vayan a verlo Y dejen su like en ese video, ok Oye carnal, por favor suscríbete, si eres nuevo en el canal en serio, por favor suscríbete Si Youtube te recomendó este video, suscríbete carnal Y activen la campanita gente, para que no se pierdan de ningún video de mi Y bueno, comencemos con este video Gente, me dirijo a esta ciudad comercio, porque evidentemente la ciudad comercio es una ciudad que me gusta bastante Y esperemos que nos vaya excelente en esta partida amigos La verdad es que no se como me vaya en esta partida, pero ojalá y como mínimo la gane Porque siempre, les juro que siempre la pierdo Aunque últimamente, tengo que decir que últimamente gente, ando, ando demasiado pro O sea, ando con la, con digamoslo, con la, nada Mejor no me hagan caso amigos, que ando muy pro y ya esta, mejor no digo nada A ver, a donde caemos que yo, por aquí Mira, 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 a donde vamos a caer No llego aquí, así que mejor me vengo para acá, para este tipo café o bar Uh, what the fuck, una scar así nomás por la cara Pues oye, mira, que bonito, no, que bonito detalle de, 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 de Fortnite que me den esto, eh Que bonito detalle de parte de los creadores de Fortnite Vamos a ver, quien se quiere morir por mi, que tengo una scar moradita Como ve que, uy, 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 aquí hay un poco de guerra Aquí hay un poquito de guerra amigos Ojo, ojo que por aquí un men, ojo que por aquí un men No, me dio, me dio, muere Mira, mira, me bajó 60 de vida, no puede ser posible Es que en serio, wey, me dio el maldito disparo de la revólver O sea, como es posible que este men Un escudo, que, 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 pues que bonito Que sinceramente yo preferiría un botequín a un escudo Pero, pero bueno, está bien, está bien O sea, empezamos, pues empezamos un poco agridulce, ¿no? Porque empezamos con un scar, con una kill, pero con un disparo en todo el pechamen Que me, uy, ojo, 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 gente que por aquí otro men Creo que aquí lo mejor sería buscar a este tipo, ¿no? ¿Aquí? Amigo, amigos Soy el oso norteamericano ¿Estará por aquí? Ojo Amigo No, no, subió, 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 subió Yo no me quiero meter aquí, ni de pedo Yo le corro de aquí, carnal Agarro estas balas y me piro Ahí se ven a la bestia Ahí se, uy, 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 no, va Ojo Pero, what the fuck Alto bot, o sea, ¿lo vieron a ese bot, wey? A ver, si aquí hay gente, aquí hay gente que parece muy, muy bot O sea, ¿vieron a esa persona, amigos? ¿La vieron? O sea, le puso una pared en toda la maldita cara Y ni siquiera se dio cuenta, wey O sea, el wey se guía apuntándole al otro men Pero bueno, en fin, amigos, que lo maté ¿Qué es el chiste de aquí? Que lo he matado, que lo he matado A ver, y este men viene por acá, creo Uy, 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 no, 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 no Espérate, carnal, espérate, carnal Podemos negociarlo con un tratado de paz y amor Falta de respeto Mira, 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 mira O sea, gente, llevo tres ¿Quién es así nomás? ¿Por qué sí? ¿Por la cara? A ver, me voy a llevar a esta nueva Subfusil de tambor, gente, porque este subfusil Sinceramente me gusta bastante, pero No sé yo si lo llegaré a usar Así que no sé si tirarlo, amigos Me lo voy a llevar, es que siento que la voy a Cagar con este subfusil, o sea No sé, me quita muchas balas, y bueno Ojalá que por aquí haya otro arma Ojalá que por aquí no haya ninguna personita bastante Mala que me quiera asesinar con una bomba atómica Por favor, pido un poco de res Ok, por aquí, gente, no, aproximadamente, amigos Y me gustaría matar, a ver, me curo O, eh, ¿sabes qué? Como no hay Nada aquí, mejor voy a matarlo, ching Mira, 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 tú, tú, al carrer Mira, uy, 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 mira El de arriba también, mira, muerto Muerto, pero, pero Dios mío, qué bueno que soy, ¿no? O sea, me llevo aquí la primera kill De la casita de acá, mira, carnal Me llaman Obama La explosión Bueno Creo que se murió un poquito Arriba, Estados Unidos Estados Unidos Oye, pero qué ricas manzanas, ¿no? Me van a pegar aquí tremendo hepatitis B Por comer manzanas del suelo, eh Dijo el tío Ben ¿Qué tenías tú de loot, carnal? ¿Qué tenías tú? A ver, ¿qué tiene por aquí? Ulala Un rifle de mira térmica Y otra scar Le voy a agarrar, gente, más que nada Porque me parece perfecto Esta escopeta me gusta bastante, la verdad ¿Para qué te miento? ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada por aquí? ¿En serio? Copeta, unas trampas, un poco de madera Bueno Gente, llevamos 5 kills así por la cara Porque sí ¿Pero qué es esto, bro? ¿Pero qué es esto, bro? Hola, buenas tardes Ricos tamales O sea, este skin me está dando poderes Por alguna extraña razón, amigos Yo nunca soy así tan pro Pero ojalá y gane esta partida Aunque tenga 6 kills Ok, la verdad es que me gustaría bastante ganar la partida Y esperemos que por aquí haya healing Porque este comienzo es un poco agridulce, gente O sea, como les digo, es un poco agridulce Porque no tengo vida Pero tengo muchas kills y buena Pero, por favor, ¿por qué no hay healing aquí? ¿Aquí hay healing? Hola, quiero healing Al fin, al fin Un poco de healing, al fin, por Dios Dios santo mío No, revuelve, ¿por qué te agarras tú sola? ¿Qué veros? ¿Pero quién te agarró? ¿Quién te quiso agarrar? A ver, por aquí unas escaleras que me dan un poco de miedo Sinceramente, gente Así que yo no me metería por aquí Y no, amigos, la zona viene, amigos, la zona viene Ocupo correr Ocupo correr, gente, ocupo correr La zona me va a comer La zona me va a comer Amigos, la zona me va a comer Y yo no quiero que me coma Por favor A ver, aquí viene que opción, amigos Creo que sería lo que viene a ser Lutear un poquito A ver si por aquí me encuentro healing Oh, por aquí hay un cofre, gente Por aquí hay un cofre, por aquí hay un cofre, gente Este cofre va a ser el mío Como que me llamo Peterson Lavandurri Vamos, dime que me das algo bueno, por favor Cofrecito Ay, sí, al fin, un sorbete, güey Muy bien, muy bien Qué bonito sorbetito Me lo voy a llevar, pues, gente, para casa Ah, que por aquí unas piedras Es verdad, amigos, ya Ya llegué a la zona, amigos 100% ya llegué a la zona La verdad, gente Desde que se murió mi tío Al cachofístico Wendinsky De Filipinas Proviniente del Continente asiático Ya no soy el mismo ¿Qué dije? What the fuck? Falta que alguien se lo crea Falta que alguien se crea Que tenga un tío llamado Al cachofístico Wendinsky Que vive en Filipinas A ver, por favor, quiero llegar Tormenta, no me comas, por favor Tormenta, no me comas, por favor Tormenta Como me toques Te meto una patada ninja en la cara, eh Por el momento, gente Por aquí no encuentro ninguna persona Pero ojalá y nadie me toque Mis cohetes artificiales Gente, por aquí pelea Aquí hay una pelea bastante masiva En los... En las alturas Osana en las alturas Amigos Tengo un rifle térmico Y soy un oso americano Viva América Hola, buenas tardes, amigos No, no, no La zona, ¿por qué? La zona, ¿por qué? Ojo, 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 gente Ojo, gente Me la juego, me la juego, me la juego No sé, es que mejor no me la juego Mejor... ¿Qué hago, qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? Tengo miedo, tengo miedo Metíame el culito, metíame el culito, amigos Metíame el culito ¿Qué hace? No, 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 no Por aquí, gente, por aquí, gente Por aquí mucha gente, amigos Son tres o son dos... What? Ojo, ojo Cuánta gente hay aquí Cuánta gente hay aquí Son como tres Son como tres No, 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 no Que me quiero meter a la zona de una vez ¿Por qué? Si no me voy a morir Cúbrete, Roger Ojo Se viene rapiña y pica, chavales Arribita estás tú, ¿no? Arribita Arribita Te cae Kill para mí, gente Llevo seis kills, ¿ok? Muy bien, perfecto Y... ¿Se murió este men o no? ¿Se murió o no? Ah, ¿se murió? Qué pendejo, güey Se murió, güey Oye, oye, oye Oye, oye Aquí sonó una venda, ¿no? Aquí sonó una bendita Aquí sonó Carnal La has liado, ¿eh? La has liado, la has liado Siete kills por la cara Quiero 17, gente Si puede venir Mi récord de kills, ¿eh? Creo que mi récord de kills, gente Creo que son unas 10 Grabadas, ¿ok? Y en squad Creo que mi O sea, creo que mi Mayor de kills Creo que son 14 Así que No sé muy bien Que vaya a pasar, gente Ojalá y me consiga Más de 10 Me la voy a llevar, amigos Y por ahí estoy viendo un Un mini escudo más al fondo De acá de la tormenta, ¿ok? O sea, por ahí lo pueden ver Un mini escudo que me... Me la juego, me la juego, me la juego Me la voy a llevar, me la voy a llevar Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la estoy llevando, papi Me la estoy llevando, papi Me la estoy llevando Y me la llevé, güey Muy bien A ver, yo creo que voy a dejar La de tambor, gente Porque, o sea La de tambor sirve como si fuera un fusil Así que me la voy a llevar por el tambor Más que nada porque no me sirve mucho O sea, yo... A ver, por aquí otro men Mira, por acá también otro men ¿Quién se encuentra por estos rumbos mágicos de Pokémon? Pero bueno Fue la cor Pero bueno, amigo ¿Quién crees que soy yo? Soy Roger, el alcachó Mira, amigo Mira, amigo Mira, amigo Mira, amigo Mira, amigo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Soy el mejor del mundo Y casi me da Oye, oye Qué wey Pero tremendo loot, ¿no? Alto loot Boludo Oye, sí, sí, sí Este loot me gusta bastante, eh Aunque no tiene mucho healing que digamos Tiene C4 Me voy a llevar... No No me los quiero llevar, gente No sé por qué Creo que estoy bien así de loot Si fuera yo Si fuera yo, yo me los llevaría Pero como soy yo No me los voy a llevar No sé qué dije ahí Pero, pero, pero lo dije Dejen su like por eso Mira, por aquí un men Supuestamente Por estos rumbos de Pokémon Porque por aquí Vivo men con un carrito Así que Esperemos que... Llevo 8 kills, amigos Llevo 8 kills Y quedan 11 personas, por favor Dime que me consigo 10 kills O algo así 10, o 9 kills, por favor Por lo mínimo No me mato, por favor No me mato, por favor No me mato, por favor Yo la quisiera ganar La vas a campear, ¿verdad? La vas a campear La vas a campear muy fuerte, ¿verdad? ¡Pum! No, mira, ¿sabes qué? Incisión por aquí, amigos Incisión por aquí ¡Au, au, 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 au! Madre mía ¡Qué bueno que soy! ¡Dios mío, santo! La zona, la zona, la zona, la zona, la zona Corre, Roger Ok, muy bien, compañeros Y por ahí hay loot tirado Este... A ver No iré por el loot Porque, según yo No puede quedarse un loot así nomás, ¿no? O sea, por aquí debe haber un men Campeándola súper cabrón ¡Amigo! Ha llegado papi Roger No, me bajé de vida ¡Qué pendejo, güey! Me pido, gente Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy No, míralo Ahí estás tú, ¿verdad? Ahí estás tú, carnal Carnal ¿A dónde vas, amigo? Ah, ¿quieres pelar de construcción tú? ¿Quieres tú pelar de construcción contra mí? Bueno, dale Ven, 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 ven Ven, acércate a mí Amigo, adiós, amigo Buenas noches, están... Adiós, amigo Te vas a morir, carnalito ¡Pum! ¡Qué bonito truco, ¿no? Le llamo yo La caída de Edgar Gente, que llevo 10 kills ¡Ay, Dios mío! Llevo 10 kills, gente Y se puede venir win, ¿eh? ¿Se puede venir win? Yo, sinceramente, amigo Yo no entiendo cómo pasa esto Yo no entiendo cómo pasa esto conmigo La verdad es que yo no lo entiendo Agradezco a la academia Sobre todo, ante todo Uy, uy, uy A ver, ¿quién te crees tú Para dispararle al oso más bonito del mundo, eh? ¿Quién te crees vos? Pelo, tú Dios mío, gente O sea, al nivel que tengo ahorita mismo De jugar Fortnite Creo que me merezco O sea, sinceramente, gente O sea, creo que me merezco Que compartan el video un montonazo Y sobre todo, suscríbete Si eres nuevo en el canal Es que, gente Se los juro que estoy muy nervioso Pero esta partida merece mucho la pena Que dejen su like, ¿ok? Porque es una partidaza Aunque muera La voy a subir, sinceramente Porque es una partida súper buena Que la ha jugado súper bien Y la he comentado Pues, creo que decente Que están por allá, están por allá, están por allá Ok, por ahí está uno Y por ahí está otro abajo, ¿no? Por ahí está otro abajo ¡Corre, Roger! Tienes que llegar Tienes que llegar, Roger Vamos, Roger Vamos, Roger Tú puedes, compañero Tú puedes, compañero Confiamos en ti, todo el mundo Confiamos en ti, Roger Se matan, se matan, se matan Se matan, se matan Uy, lo mató, lo mató, lo mató Lo mató, lo mató Holy shit, bro Holy shit, bro Amigo No, 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 no No me dispares No, 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 no Stop, stop, men Stop, men Mira, carnal, mira, carnal Asómate un poquito, ¿no? Asómate un poquito, por favor No, 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 no Mira, toma Headshot para ti, amigo A ver Gente, le puedo rushear Pero mejor jugarlo seguro, ¿no? Supongo yo Toma, le dio un disparo Te bajó vida, creo Al Tú vete a tu plataforma Y te doy otro Ven, ven, ven Toma, toma, toma Gente, o sea, no tienes escudo O sea, no tienes escudo No tienes escudo, gente Le voy, le voy, le voy, gente Le voy, gente Le voy, gente Le voy, le voy Le voy Gente, se viene, güey Gente, se viene, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, shit, güey, güey ¿Por qué no suena a mi? ¿Por qué no suena a nada? Gente, lo gané, güey ¡11 kills! Dios Dios, Dios Yo no puedo con tanto No podría yo No podría yo Cada vez mejoro más Dios mío ¡Hoo-hoo!